Cuando dejé partir a mi primera morena que el viejo bosque iba jugando a solas con las hojas secas que a su paso vio no supe si alcanzarle para confesarle que su boca linda es parte de mi vida y que su voz divina es mi mejor canción no lo volví a encontrar sino después de muchos pero muchos años fue grande mi sorpresa cuando aquella boca que tanto besé no trates de seguirme suplico discreta mira que mi vida y está comprometida y es mejor que nunca me vuelvas a ver y desde entonces voy por el camino triste triste de aquel viejo bosque y solo aquellos árboles testigos mudos de mi gran pasión presiento que me dicen no sufras a vida si no lo ganaste fue porque aquella tarde lluviosa tuviste complejo de amor cuando dejé partir a mi primera morena que el viejo bosque iba jugando a solas con las hojas secas que a su paso vio no supe si alcanzarle para confesarle que su boca linda es parte de mi vida y que su voz divina es mi mejor canción no lo volví a encontrar sino después de muchos pero muchos años fue grande mi sorpresa cuando aquella boca que tanto besé no trates de seguirme suplico discreta mira que mi vida y está comprometida y está comprometida y es mejor que nunca me vuelvas a ver y desde entonces voy por el camino triste triste de aquel viejo bosque y solo aquellos árboles testigos mudos de mi gran pasión presiento que me dicen no sufras a vida si no lo ganaste fue porque aquella tarde lluviosa tuviste complejo de amor